Sabe que debe de arriesgar, que hay mucho en disputa y se levanta, sabe que logró un buen impacto sobre el campeón y no hay tiempo que perder, tiene que regresar, ya la cuenta de Reyes Rosas ha iniciado, son 20 segundos Doctor Cerebro pensaba que ya tenía una ventaja importante con ese tope pero después le respondieron de la misma manera y sigue el combate, siguen los dos en pie de guerra De vuelta el cuadrilátero, el campeón, el retador ya también está listo para seguirse viendo las caras en esta lucha titular y Degnis, desconcertado porque nunca esperó tener un rival como lo ha sido el Doctor Cerebro derechazo sobre el pecho y ahora el Cerebro va a tratar de contestar y responde con ese derechazo con todo sobre Degnis que lo ha depositado en la lona, va a buscar responder y ahora Degnis también con esa mano derecha se va a impactar sobre el pecho del Doctor Cerebro reposando de la misma forma, pero el Doctor Cerebro rápidamente le responde con una derecha propia muy a su estilo, vaya con el lazo al cuello, se lo llevan a toque de espalda la cuenta para el Doctor Cerebro en uno, en dos, por poco sorprendido el campeón y aquí lo interesante es que nadie retrocede, nadie ha dado un paso atrás y los dos se mantienen con la mente fija en el campeonato Degnis no ha aflojado tampoco, ya se lo lleva nuevamente la espalda plana dos segundos pero el Doctor Cerebro es muy fuerte, tiene que ablandarlo aún más si lo que quiere es obtener la victoria por la vía de la espalda plana llega la huracarrana por parte del Doctor Cerebro, aprieta fuerte contra la lona el conteo se queda en dos, se escapa Degnis después de la huracarrana que colocaba el Doctor Cerebro la cuenta se quedó simplemente en dos segundos responde Degnis con esa patada, hace el Doctor Cerebro el impulso a la esquina y para allá va Degnis pero se va de largo y ha quedado colgado el Doctor Cerebro busca la tercera cuerda patada de lleno sobre Degnis y aquí puede terminar la lucha el Doctor Cerebro está viviendo su mejor momento dentro del combate se levanta Degnis pero responde con esa patada el seguín en la nuca, le dio tiempo para responder al retador y Degnis buscará terminar con el Doctor Cerebro lo va a colocar en todo lo alto, así lo venció la semana pasada lo tiene Don Lagori, pero lo sorpede con la rana la cuenta de Reyes Rosas en dos, el conteo se quedó en dos segundos a punto de llegar a la tercera palmada si parecía que llegaba a la tercera pero alcanza a reaccionar Degnis y ahora lanza un golpe con el que está fallando el Doctor Cerebro lo está frenando y se lo está llevando con la palanca castigando a los brazos contra la lona tienen al retador que vive nuevamente un momento difícil y Rosas cerca para escuchar la voz del retador, el luchador que está siendo sometido y ahora el Doctor Cerebro listo a terminar a su oponente la cerebrina del Doctor Cerebro ha quedado atrapado Degnis sobre la lona la cuenta no se va a levantar el Doctor Cerebro con la llave de sus grandes triunfos sigue siendo campeón Walter ha dejado en el camino a Degnis y la arena Naucalpan le rinde tributo a su campeón un gran esfuerzo el que hicieron los dos luchadores merecido el reconocimiento de la gente para el campeón y también para el retador que vendió carísima la derrota hizo explotar todos sus recursos en el codilátero de la arena Naucalpan todo con tal de derrotar al titular y salir con el campeonato en la cintura así Ríos Rosas avala la rendición y bueno la espalda plana aquí vemos la repetición lo azota ya con todo bastante lastimado Degnis queda sin oxígeno aparte del dolor del que ya era víctima llega a los tres segundos de Ríos Rosas con lo cual el Doctor Cerebro se mantiene como un sólido campeón en la división de los pesos vueltas primero el dolor de la cerebrina y después con ese azotón que el impuesto ya no se pudo levantar Degnis el Doctor Cerebro sigue siendo campeón regresamos Triple A contra el Grupo Internacional Revolución por la Copa del Bicentenario volvemos con más ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Tú te haces aquí? Ya te gané ¿Qué es lo que quieres? Quiero pelear con usted señor te vengo a ofrecer mi mano lo reconozco como campeón Eso ya me lo dijiste Señor Ya te lo acepté Regálame un minuto de tu hermoso tiempo ¿Sabes qué? El problema no es contigo el problema es con IWRG Tú debes de estar del lado de nosotros Ya te lo dije, cerebrito Mira esto No te lo mereces Con nosotros vas a estar mejor Tienes la oferta Tienes el dinero Tienes todo ¿Qué más quieres? Mira, ya te lo dije Si tú lo tienes, te felicito Te voy a decir una cosa Aquí están los terribles cerebros Y tráeme a tu milicia Cuando gustes Aquí te voy a demostrar Quienes somos nosotros Mira Ni si quieres en el otro lado Estamos para servir Cerebrito A mí No me estés hablando en ese tono Y no te vengas a dirigir Que la IWRG Es muy poca cosa Estoy aquí Y soy campeón Y yo te lo estoy demostrando Que como gladiador Soy mejor que tú No quiero pelear con usted Doctor Cerebro La oferta está sobre la mesa Piénsalo muy bien El progreso Por la mediocridad Tú piensa No te voy a mostrar ¡Ya te voy a mostrar! ¡Gracias! 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 Lucha libre, el ejército de triple A, el cibernético, la mecánica de este relleno de alto poder, estará cada quien en sus esquinas como equipo, arriba del rey luchando uno y el otro esperando.